De cara a la reunión del Consejo de Ministros de Economía en donde se analizará la crisis a nivel centroamericano este jueves, el COSET presentó un planteamiento en donde instan a que se continúen con acciones implementadas para mantener la facilitación del comercio, dijo José Adán Aguerri. Con el objetivo de garantizar el adecuado abastecimiento regional que permita contar con los insumos necesarios para combatir esta pandemia y un apropiado acceso de la población a alimentos. Igualmente, estamos solicitando que se mantenga la coordinación entre las instancias regionales y nacionales público-privadas, SICA, SIECA, Consejos de Ministros y Sector Privado, para un correcto manejo de las dificultades derivadas de esta crisis. En tercer lugar, tomar en cuenta las disposiciones contenidas en los instrumentos jurídicos regionales que permitan acciones de forma conjunta por los gobiernos, lo cual conlleva a su vez un mayor aprovechamiento y fortalecimiento del esquema de integración centroamericana y que les faculta para la coordinación de negociación y compras públicas conjunta, establecimiento de políticas sanitarias unificadas, intercambio de protocolos de bioseguridad e implementación de buenas prácticas realizadas por otros gobiernos de la región, entre otros. En cuarto lugar, evitar la implementación de acciones unilaterales por los gobiernos que afecten el esquema de integración regional y contravengan los acuerdos contenidos en el derecho comunitario. En quinto lugar, trabajar en la implementación y fortalecimiento de los procesos digitales que permitan la agilización y sistematización de trámites en emisión de permisos, certificados y demás requisitos necesarios para el intercambio comercial. La modernización en esta área adicionalmente contribuiría a mantener las medidas de distanciamiento social vigentes. José Adán Aguerri aseguró que sí se están desarrollando esfuerzos por parte de la empresa privada para apoyar a los más vulnerables. Hemos venido trabajando en el aseguramiento de esos inventarios, esas medicinas que tienen que estar disponibles en la farmacia, de esos equipos médicos que se requieren para poder enfrentar este tipo de emergencia. Hemos venido trabajando en asegurar que se pierda la menor cantidad de empleo posible, que es lo que de alguna manera es el primer frente de batalla que tenemos que tener. Y hemos venido también dentro de este esfuerzo a lo interno trabajando en apoyos sociales. A nivel de las empresas formales se ha estado entregando kits sanitarios, todo lo que es este tipo de productos de higiene, no sólo para los trabajadores de las empresas grandes formales, empresas medianas formales, sino también para su familia. Se está también, y ustedes lo conocieron desde que lo mencionamos hace algunas semanas, se ha logrado generar ya la producción de alcohol gel aquí dentro del país y eso ha permitido que pudiéramos poner a disposición del consumidor nicaragüense alcohol más barato. Para Noticias 12, Castalia Zapata.